¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Mira Josic de Hernández, presidenta de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Bienvenida, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenos días. Ya son 30 años que tiene la Fundación trabajando en el país, trabajando por la gente. ¿Cómo puede, en medio de estas circunstancias, mantener las puertas abiertas? Bueno, milagrosamente. El año pasado fue muy duro, pero cuando realizamos el resumen de todas las actividades nos sentimos demasiado orgullosos. El voluntariado no ha cejado, a nivel nacional. Esa es la conferencia que tuvimos en nuestros 30 años. Eso fue maravilloso, todas las actividades, un concierto con la sinfónica. O sea, todos colaboraron e hicieron que fuera inolvidable. La Fundación inició sus actividades hace 30 años aquí en Caracas, ¿correcto? Sí. ¿Cómo se ha expandido en estos 30 años la actividad de la Fundación? Voluntariado. Tenemos capítulos, lo que nosotros llamamos internacionalmente son chapters. Y tenemos 14 capítulos a nivel nacional, de los cuales actualmente 7 están operativos, demasiado operativos, porque eso nos enorgullece. El voluntariado ha sido extraordinario en Guayana, Táchira, Lara, Anzuategui Norte. Todos son muy destacados. ¿La labor va específicamente dirigida hacia qué? ¿Va hacia la prevención, va hacia la detección, va hacia la preparación incluso de la familia? Bueno, primero la toma de conciencia. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado el Alzheimer prioridad. Ya las cifras de los estudios están en nivel internacional y muchos países tienen planes nacionales para el Alzheimer en camino, porque esto es una bomba que va a explotar con los años, porque el envejecimiento es indetenible. En Venezuela tenemos programas, tenemos una ley redactada, pero no termina de concluir. Necesitamos que los gobiernos se comprometan. Se plieguen a la lucha. Se plieguen a esto. Nosotros somos voluntarios, la mayoría somos familiares de personas con Alzheimer y hay que, cuando llega esto a tu casa y te das cuenta de lo duro que es y te encuentras solo, no hay medicina, no hay quien te ayude, el cuidador es otra víctima y hay que atender también al cuidador. Y están los planes por etapas, que nosotros ya hemos hecho un estudio muy serio y los centros como el de la calle Limón y Cafetal multiplicarlo a nivel nacional. San Cristóbal hay uno que está funcionando martes y jueves. El de Barcelona está en el Rotary de Barcelona. El curso de cuidadores en Bolívar, que están haciendo el curso de cuidadores y todas las demás actividades de los programas. Es milagroso, pero ya me morí cuenta, está quedando, pero buenísimo. Acaba de mencionar algo muy interesante, el curso de cuidadores. ¿Cómo está compuesto este curso? El de Caracas son 134 horas. Es un curso que hasta el nivel internacional ha recibido reconocimiento y está próximo a arrancar este año, en febrero. Ahora, ¿cuáles son los detonantes para el Alzheimer? Porque, y voy a poner un caso, hay muchos padres, muchos adultos mayores, personas de la tercera edad, que se están quedando solos debido a que sus hijos han decidido emigrar para obtener mejores oportunidades por la crisis que hemos vivido en el país. ¿Es la soledad un factor también que afecta? Y el aislamiento es muy grave en esta situación. Pero hay que cuidar los factores detonantes que son la azúcar alta, presión alta y colesterol alto. Contra la edad no podemos, pero estar activos, haciendo ejercicio, haciendo actividades, ejedrez, dominó, vínculo social. Eso es muy importante. ¿Jubilarse? No, no jubilarse. Para nada. No. En el dado caso de que la empresa te jubile, ¿qué tienes que hacer entonces buscar otra actividad? Otra actividad, otro proyecto de vida. O sea, escribe poemas, algo te quedó pendiente que tú querías hacer, hazlo. Y, ante todo, con amigos. Métete un coro, canta, una coral maravilloso. Si eres músico, toca, ve a tocar a los ancianatos. Métete a voluntario en la Fundación Alzheimer de Venezuela, que tengo mucho trabajo. Son cosas que ayudan, sin duda alguna. Por eso dicen que el espíritu se mantiene joven también, más allá de la edad. ¿Cómo se puede ser voluntario de la Fundación Alzheimer de Venezuela? Que nos llamen a nuestros teléfonos, 985-9183. Escriban alzheimer.ven, tres primeras letras venezuela, arroba gmail.com. Y, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo detectar la enfermedad a tiempo, en una fase temprana? Bueno, empiezan con problemas de memoria, se vuelven repetitivos, problemas con la matemática simple, cosas que hacían cotidianamente, tú vas a darte cuenta de que algo está pasando. Entonces, necesitas estimulación cognitiva, a ver cuál es el factor de riesgo que te está afectando. Tienes que hacerte una evaluación. Ahora, ¿qué tipos de comportamientos hay que tener, sobre todo en las personas jóvenes, desde ya personas de 20, 30, 40 años, para tratar de prevenir la enfermedad? Bueno, hay una cuestión que son los excesos, tanto alcohólicos, cero droga. O sea, el alcohol moderado, cigarrillo, no fumar. Eso es un factor de riesgo ya comprobado. Y las drogas también. El consumo de cereales, ¿cómo puede contribuir? No, hay que variar la dieta. Una dieta variada. Una dieta variada. No caer, como usted bien dice, los excesos. Ni exceso de bueno, ni exceso de mal. Exacto. Y que te sientas bien contigo mismo, que eso, la parte mental es lo más importante. ¿Cuántas familias se aspiran a atender este año en la Fundación ACM Redovesa? Nosotros, 3.000 al año, estamos en esa cifra. Pero hay mucha, 200.000 afectadas a nivel nacional. 200.000 familias afectadas a nivel nacional. 200.000. No nos damos abasto nosotros, como institución. Podemos orientar, podemos capacitar. Pero todos estos programas tienen que hacerse como política pública. Ya para cerrar, ¿qué mensaje se le da a la familia, principalmente? Bueno, optimismo. La depresión es una pseudodemencia. Y si ustedes se ven afectados por la depresión, tienen que ir al médico inmediatamente. Porque es el inicio. Esto no aparece de la noche a la mañana. Imagínense una roca que cae una gotica. Así se hacen los estragos en el cerebro. Muchísimas gracias por comenzar ya con nosotros. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Mira Josic de Hernández, presidenta de la Fundación Alzheimer de Venezuela, en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Y a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos. Un fuerte abrazo. Gracias.